Luego de conocerse la fuga de 16 detenidos de la estación Santander en el barrio 12 de octubre, familiares de las personas que no se fugaron denunciaron represalias contra ellos, entre ellas que no los dejaban recibir cobijas ni elementos de aseo. Vamos allá al 12 de octubre con Lizeth Zuluaga. Lizeth, ¿cómo transcurrió el fin de semana en la estación? ¿Cómo amanece hoy después de la fuga? Carlos Ignacio, televidentes, muy buenas tardes. Este fin de semana la estación de policía Santander fue escenario de protesta e inconformidades. Hoy aparentemente reina la calma. En esta ocasión los mismos detenidos se encargaron de mostrar cómo están las cosas en el lugar. Nos quitaron las colchonetas, no tenemos en qué dormir. Mire, vea, mire, vea cómo estamos en los suelos, vea, vea, mire, vea, no hay nada, vea. Mire, vea, mire, vea, no tenemos nada, nada, nada. No nos dejan entrar ni comida, no nos dejan en manos, no nos taparon el aire. Los familiares se quejan porque una, dos y hasta tres veces deben conseguir los recursos para los enseres necesarios para estar en la estación. Los familiares tenemos que cambiarles cobijas, venimos, les cambiamos cobijas, todas ellas no nos quieren recibir nada, ni aseo, nada, o sea, eso es como si fueran animales. Critican la solución de las autoridades para los problemas en la estación. Los familiares son conscientes que los policías hacen lo que pueden, pero el lugar tampoco es apto para estar ocupado. La verdad ojalá los trasladen porque eso está que se cae, hay mucha humedad, son durmiendo y se está lloviendo, les empieza a caer agua, que les da mucha gripa, mucha tos, son asfixiados, no les traen medicamentos, no se los dan. Este fin de semana los detenidos de la estación Santander hicieron una huelga de hambre exigiendo alimentación y también los implementos de aseo. Algunos de los detenidos que están en la estación de policía Santander ya fueron condenados, pero ajustan 10 meses en este lugar cuando deberían ser trasladados a centros penitenciarios. Lizeth Zuluaga Ospina, Hora 13 Noticias, Cubrimiento Total.